¡Cristian! ¡Fjuice! ¡Fjuice! ¡Cristian! ¡Dónde te darás! ¡Way, que te quites! ¡Fjuice! ¡Sincia! 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 ¡No, no, no! La gente se acabó, la fiesta ahora empezó La gente en el banco, la mano arriba La gente en el banco, la mano arriba La gente en el PRD, para arriba La gente en el PRD, para arriba ¡El PRI! ¡Un grito! ¡El PRI! ¡Un grito! ¡El PRI! ¡Un grito! ¡Y no la vengo! ¡Quién va a morar! ¡Isla! ¡Isla! ¡Quién va a morar! ¡Isla! ¡¿Quién va a morar?! ¡Isla! ¡¿Quién va a morar?! ¡Isla! ¡¿Quién va a morar?! 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 ¡Isla! ¡¿Quién va a morar?! ¡¿Quién va a morar?! ¡Isla! ¡¿Quién va a morar?! ¿Quién va a ganar? ¡Eso es todo, gente! ¡Una bulla! ¡Que se escuche fuerte la bulla! ¡Dónde está ese grito para el Cristian! ¡Aquí, allá! ¡Cristo, vayan a ganar! ¡Aquí, allá! ¡Que se escuche fuerte! ¡Aquí, allá! ¡Cristo, vayan a ganar! ¡Que se escuche fuerte y claro! ¡Quién va a ser nuestro próximo gobernador! ¡Cristo, vayan a ganar! 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 ¡Cristo ¡Viva! 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 ¡Vamos Ricardo! ¡Ay, quien es! ¡RICÁN! Arriba, 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 arriba ¡Veamos al pueblo, gobernador! ¡Veamos al pueblo, gobernador, lo que se me fue, se me fue, se me fue! ¡No leemos a las muertes del cual! ¡Dicenciado Ricardo! ¡Dicenciado Ricardo, unas palabras para el pueblo campeche! ¡Vamos a ganar con todo! ¡Esto! ¡Una palabras para el pueblo campeche! ¡Con todo, con todo! ¡Con todo, con todo! ¡Bienvenidos! ¡Unas palabras para el pueblo campeche! Y estamos aquí en la recepción de nuestro amigo Tiempo Noticias en vivo, en la inscripción de Cristian Castro Bello Tiempo Noticias en vivo, en la inscripción de Cristian Castro Bello Tiempo Noticias en vivo, en la inscripción de Cristian Castro Bello Tiempo Noticias en vivo, en la inscripción de Cristian Castro Bello Tiempo Noticias en vivo, en la inscripción de Cristian Castro Bello Tiempo Noticias en vivo, en la inscripción de Cristian Castro Bello